¿Por qué? ¿Por qué no lo haces? Nada más... ¡Uy! Ya llegó. Ya llegó el perras acá. ¡Ey! ¡Ey! Deja de estar pegando al idiota. Hola, ¿qué tal, habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Uncharted 4 continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior. Y no sé qué tanto están diciendo estos tipos, pero, bueno, nos quedamos en esto, en que me llamaban esposado para andar de peleonero en el jardín, bueno, en el patio. Hoy es de noche, es difícil sacar un tiempo. ¡Oye, idiota! ¡Sube la escalera! ¡Tiene saliendo un prisionero! ¡Abran la reja! Le pongo atención a los diálogos porque en este tipo de juegos es muy importante, ¿saben? Voy a tratar de quedarme callado cada vez que hablen los personajes. ¡Qué bueno verte! Porque los diálogos en este juego son importantes. Es como una película, es como estar viendo una película y si no lees o no escuchas... ¡Ay, yo me da! ¡Bienvenido a Panamá! ¡Ey, Panamá! ¡Di lo que hiciste a Gustavo! ¡Cállese! ¡No me diga nada! ¡Cállese! ¡No me diga nada! ¡Déjanoslo a nosotros! ¡Nos encaramos de él! ¡Muévanse! ¡Quítense, cabrones! ¡Sí, quítense! ¡Se metan conmigo! ¡Sí, que tienes admiradores! ¡Sí, mi ferviente público! ¡Y todo el patio lleno de maras salvatruchas y cholos de todos lados, ¿no? ¡Abre la reca! ¡Qué, qué, 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 tranquilo! ¡A dónde lo llevas! ¡Es una sorpresa! ¡Híjole, no! ¡No, no, no, no! ¡No me salgan con eso, eh! ¡Diérdete! ¡Hablo tu mismo idioma, sabes! ¡Espera! ¿Qué, qué dijiste? ¡Pronto lo sabrás! ¡Espérense! ¡No me vayan a salir! ¡Pero no escuchaste! ¡A ver! ¡Yo sí uso mis pantalones, eh! ¡Sí uso mis pantalones! ¡No me los vayan a quitar, por favor! ¡Híjole! ¡Me van a agarrar a palazos ahí! ¡No me gank! ¡No, no, no! ¡Ahí esposas! ¡Nada, nada, nada, nada! Ok, yo sigo derecho. No veo nada. ¡Si no veo nada, igual! ¡No pasa nada! ¡Ojo! ¡Es que no veo en corazón! ¡Qué hijo de eso! Ok, por acá. Bien, bien, bien. Ya entendí. Ya verás. Ok, ya entendí. ¿Es por este lado? ¿Por la izquierda? ¿Sí? Por la izquierda es una reja especial. ¿Realmente preparada para mí? No, no, no. Ok, hijo. Por allá no. Bien. Por la puerta. ¿Qué me van a hacer allí? Auxilio. Me quieren violar. Yo no puedo hacer nada al respecto. Sí, no es para nada sospechoso. Esto no se parece a la oficina del director. A la izquierda. A la izquierda, bien. Sí, estoy en eso. Es que los diálogos, cuando están lejos, se alcanzan a escuchar muy bajito. Por allí. ¿Por dónde? ¿Por aquí? No, pues acá está cerrado. Entonces debe ser por la derecha. ¿Por aquí? No me digas que me van a sacar del bote. Igual hasta me sacan, ¿eh? Igual se portan... Se portan amables y me sacan. Por aquí estamos. ¿Me sacó? Muy bien. Oye, ¿me quitarás las esposas? Quiero una parte. ¿Qué? De lo que esperes encontrar allá, quiero una parte. Por favor, Vargas, el trato era solo ayudarnos a entrar y salir. ¿Solo? Arriesgo mi pellejo por ustedes. Sí, y Rafe te paga mucho por la molestia. Sí. Pero no lo suficiente. Te dijeron que no abrieras eso. Sí. Y también que no aceptara ningún soborno, que no trajera a nadie aquí y que no golpeara a mis prisioneros. Pero ya ves. Bien, pero ten cuidado con eso. Tiene 300 años. Fui miembro de la tripulación del Capitán Henry Avery. ¿Sabes quién es? Era un pirata. El pirata que realizó el mayor robo de la historia. Y escapó con el botín. Lo investigué. Genial, ya puedes... Más de 400 millones de dólares en oro y joyas. Todo de un solo barco. Eh, el Gansway. Sí. Conozco bien la historia. ¿Quieres ir al grano? Ocupo la celda más alta en la prisión de los españoles. Aquí. Espero que algún día consigas llegar hasta este infierno del lugar. Cargues mi cruz y descubra las riquezas del paraíso. ¿Qué? ¿Qué quieres? Las riquezas del paraíso. Ah, cielos. Es una metáfora. No, 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 no. Tú y tus amigos no pagaron para entrar a este lugar infernal en busca de una metáfora. Quiero una parte. Bien. ¿Sabes qué? Déjame subir y revisar bien la celda. Si aún hay algo ahí luego de 300 años, lo discutirás con Rafe. Vamos. Así se negocia, señores. La carta. Por favor. ¿Cómo llegarás ahí arriba? Trepando. A menos que tú quieras hacerlo, ya que quieres una parte. Trata de no morir. Sí. Ese es el claro. Sí, eso creí. Eso supuse que dirías. ¿Este es lo que te pedí? Sí. La escondí allí. Debajo del banco de trabajo. Junto a las cajas. Genial. Gracias. Ahí se escuchan muy bajito los diálogos. Es lo que... Bueno, es una de las cosas que afectan en los gameplays. Debajo de las cajas. ¿Cuáles cajas? ¿Cajas? Pues cajas aquí no hay. Cajas aquí no hay. Y ya me caí y ya no volveré a subir nunca en la vida. A ver, tengo que encontrar alguna forma de por aquí. Bien, perfecto. Por aquí, para cambiar la dirección. Vamos, facilísimo. Esto está facilísimo. Sí, es cierto. Si es cierto, mi Drake. A ver. Mi Nathan. A ver. Acá hay algo. Aquí es donde están la soga. Vengo. Y el gancho. Ahora sí. Uf. No sé exactamente qué es lo que estoy buscando, pero... Se ve interesante. Bajaré por aquí o treparé por allá. Es una de dos. Tiene que ser por este lado, forzosamente. Es que les digo que yo no he jugado mucho... De hecho, no he jugado Uncharted. Nunca. Es el primer Uncharted que juego en mi vida. Entonces, si ven que me atoro en ciertas partes que... Los que ya lo jugaron, pues... Es fácil para ellos ubicarse hacia dónde tienen que ir. Pero no, para mí este entorno es nuevo. Es nuevo. Así que... Si me ven algo lento... Disculpad. Disculpad. No puedo llegar hasta allá. Pues claro que sí. Parece que tengo un gancho. Mira. ¡Ah! ¡Ay! ¡Sí llego! Bien. ¿Veo un perro ahí? ¿Qué era eso? Como un perro, ¿no? Un gato. Gato perro. A ver. Y ya que estoy aquí... Hay que balancearnos por... ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! ¡Sí pude! ¡Sí pude! De pura chiripada me alcancé a colgar. Por allá. Bien. Y luego subimos. Pasamos del otro lado. ¿Saben qué? Alcancé a jugar un cachito del... Del de Pies Vita. Nada más. Creo que es el único Uncharted que... ¡Uy! Creo que es el único Uncharted que llegué a jugar en mi vida. Y un pedazo nada más. De la versión para Pies Vita. Es lo único. Fuera de ahí. Nada más. Pero está intuitivo el juego. Nada más es cosa... Denme... Eh... ¿Podría deslizarme por allí? ¿Engancharme a ese poste? ¿Es posible? Ok. Denme nada más unos cuantos episodios. Y van a ver que le voy a agarrar un poquito más... La lógica. A este juego. Ahora sí. ¡Vamos! Cuando Sam se entere de esto. De todas las aventuras que estoy echándome. ¿Eh? ¿Quién hace esto? Nadie. Hacia adelante y hacia arriba. No hay nadie lo suficientemente loco como para hacer estas... Hazañas. Estas maniobras que yo estoy haciendo. Hacia adelante y hacia arriba. A ver. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿En serio? Díganme. ¿En serio? Díganme. ¿Para dónde? Porque no sé. Igual... Si me aviento como un salto de fe. Tipo, asas inscribida al agua. No. No estaría bonito. Mejor me regreso por este lado. Igual tengo que subir a la torre esta. Porque ahí hay una... A ver. Tiene que ser por algún sitio... De aquí. Bien. Creo que ya. Creo que ya lo tengo. De este lado. De este lado. ¡Ah, caray! Es que aquí estoy viendo... En la pared. Esto. Eso es lo que estaba viendo. Por aquí trepo. Y tengo que subir por este lado, supongo. ¡Uf! Le estoy poniendo mucha atención a... Al juego. Si ven que me quedo callado es porque le estoy poniendo la debida atención, ¿no? La debida atención. Nada más aquí la única bronca... Es que ya que estoy aquí... Ahora para... ¡Uf! Se alcancé. Bien. Debo encontrar la celda más alta. Créanme que yo pensé que me iba a morir ahí. Y de todos modos me aventé. De todos modos me aventé sabiendo que... Que corría riesgo de morirme. Ah, ya saben que así soy yo. Me vale caca si me muero. No pasa nada. No pasa nada. A ver. Por aquí... Debe haber un lugar por el cual subir. A ver. Aquí tengo que bajar. ¡Uf! Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado que si se rompe esa cosa ya no la cuento. ¡Nunca! ¡Nunca! Es difícil creer que había docenas de piratas encerrados aquí, esperando la orca. Bien. ¿Hacia dónde? Pues hacia la celda más alta, se supone, ¿no? O sea, si dijo que tengo que ir a la celda más alta... ...en pie... ...los españoles sí que sabían construir prisiones. Es ok. Me pregunto, ¿cuántos piratas murieron aquí? Dice, mantén pulsado para tirar. Ah, ok. Me hago para atrás. Me hago para... A ver. Me hago para atrás. Estoy tirando... Ahí está. Listo. Y con eso, podré salir, tal vez. Tal vez. No estoy seguro, pero... Es una probabilidad. Bien. No voy a mentir. Esto es bastante increíble. Pero ahora, ¿para dónde? ¿Derecha o izquierda? A ver, a la izquierda no puede saltar. Así que debe ser hacia la derecha. Hacia la derecha otra vez. Y prepara... ¿En serio que gráficamente el juego... Vean, es que yo no necesito contarles nada. Veanlo ustedes mismos. Lo están mirando con sus propios ojos y gráficamente está... ...de 10 el juego. ¿Cómo se lo está perdiendo? Es todo lo que me esperaba gráficamente. Y en... Y en jugabilidad... Ya se los dije, es muy parecido... En cuanto al método de disparo de shooter... ...del juego de... De The Last of Us. Más bien una suite. Y está bastante bueno. ¿Por dónde empezar? ¿Y esas ecuaciones o qué es eso que está ahí... ...en las paredes? Mira, aquí hay como una brújula. ¿Tú que estas líneas y marcas deben significar algo? Pues sí, deben de, pero... Para descifrarlo, pues está en chino. Está en chino, mi Nathan. Así que... El sol y la luna. Símbolos de alquimia para oro y plata. Oro y plata. No sé cuándo. Vi algo como esto en la carta. En la carta. A ver, sacamos la nota. Bien, eso es parte del símbolo. El sol. Dar la vuelta. Ah. Ahí está la otra mitad. Bueno, entonces... Hay que doblarla. Tienes que doblarla. Oye, ya lo descifré yo también antes de que tú lo descifraras. Ahora sí. Bien, tengo los signos del zodíaco. El sagitario. Y escorpio. Ya, oca. ¿Y aquí qué? Dar la vuelta. Guardar. No, pues ya. Se acabó. A ver. A ver. Los símbolos esos. Ahí están. Son esos, ¿no? Ahí hay un símbolo de los que estaban en la cartita esa. Es como una flecha hacia arriba. Y es una especie de M retorcida. Y ya es todo. Se supone. Bueno. Yo pensaría eso, ¿no? La flecha. Ahí está. Y... La M retorcida. Creo que es esa de ahí. No sé qué tendrá que ver. No sé la verdad que tiene que ver con mi futuro, pero... Ah, mira. Aquí están. Marcas. Eso no es. Ah, ok. Ok, ok. Aquí está diciéndome. Oh, miren. Lo estoy descifrando. Dice que la flecha es igual a la X esa. Así que hay que buscar la X. Esta de aquí. Esta primera. Diez en números romanos. Estamos. Nada. ¿Nada? A ver. ¿Y la M retorcida? ¿Qué decía esa carta? Pues que aquí está la M retorcida. El signo de escorpio. Y un 2 en números romanos. Sí. Es lo mismo que yo dije. Aquí está el 12 ya. Ya lo encontré. X y doble Y. Diez y dos. Esa es la solución al problema. Bien. Perfecto. Ah, ¿qué tenemos aquí? ¿Ese es el tesoro? Ah, pues si es de oro. Pues sí. Si es de oro, pues sí valió la pena. Digna, ¿qué? Y ya es todo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué más hay? Todo el tesoro, por favor. Dime que está todo el tesoro ahí. Tiene que estar todo. Creo que es todo. Ay, no puede ser. Bien. Hora de volver. En serio, que qué buen juego. Eso de que te hagan pensar con... Con los mismos enigmas que están en este lugar. Se saca un 10. Y ahora... Tengo aquí empujar esto. Supongo que el tesoro está... Cuidado con ese primer escalón. Más bien, el tesoro está perdido por toda la prisión. Ya encontré una parte del tesoro que estaba aquí. Lo demás sería... Estar buscando por toda la prisión. A ver si encontramos más piezas del tesoro, ¿no? Eso sería la situación. Para bajar... Se mantén pulsado. L. Y este para bajar. Bien. Descendemos. Descendemos. La dejo caer. Uh, 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 uh. Brincale bien. Es de reacción rápida. Bien, perfecto. Tengo que reaccionar rápido para no perderme. Cuidado. Uh, uh, uh. No, no te caigas, Drake. No te caigas. No te caigas. Con cuidado. Con cuidado. A ver, ¿qué le estoy diciendo que con cuidado y no hace caso, verdad? Le digo que con cuidado. Y nomás no hace caso este tipo. A ver, aquí te caes. Una vez más. Uh. Bien. Ja, ja. Sí, vamos al rey fáciles. Alcancé a llegar. Perfecto. Ahora hay que llegar a la celda más alta. Donde se supone que está todo el tesoro. ¿Por qué? Tanta tardanza. Ahí va mi hombro. Ja, ja, ja. Prisión. A ver, la celda más alta. ¿Cuánto voy a tardar en llegar? Igual hasta tengo que dar la vuelta por este lado. Ahí está Vargas. Quiero una parte. Ja. Quiero una parte. Tengo que ir con Vargas, entonces. Eso es lo que... ¡Uy! Están tratando de decirme que tengo que ir con Vargas. A ver. Si tengo que ir con Vargas, pues no sé. Igual nada más le doy el crucifijo ese que encontré. Y ya, le digo, pues ahí está tu tesoro. Toma. Te lo quedas. Se acabó, ¿no? A ver, venimos por acá. ¡No, no, no, no! Bien. Ah, era viento de Tarzán. ¡Uy! Te balanceas, te balanceas y sí llegas. Perfecto. Lo logré. De apenas, apenas, Nathan. Ni cantes victoria que muy apenas si lo estás logrando. Listo. Acaban de ver un corte en el video porque sonó el celular. Y era una llamada que tenía que tomar. Así que, perdón por eso, pero continuamos. Desde aquí. Subimos esta torre. Ahora sí. Y dijeron que Vargas estaba de aquel lado. Según Nathan, alcanzó a ver que Vargas estaba por allá. Así que, habrá quete para acá. Tengo complejo de chango. ¿Qué onda? ¿Por qué? Últimamente les dio por hacer juegos de video de puro parkour. Desde que se puso de moda. Ahí está el Vargas. Abajo míralo. Está el Vargas. El Vargas. A ver, Vargas. Te voy a dar un crucifijo. Nomás para que no te agüites. ¿Para qué? Para que veas que soy buena onda. Drake. ¿Qué? Limpiaron el lugar. Si había una pista allí arriba, no pude hallarla. ¿Seguro? Buscaste en el lugar correcto. Sí, tal vez pasé algo por alto en la carta. Pudo haber otra torre que colapsó hace siglos. Sí. Oye, ¿sabes si hay planos del lugar? ¿Planos técnicos? Tal vez. Hay muchos archivos viejos. Sí, bien, bien. Tú ve a revisarlos. A ver qué puedes descubrir. Mientras, yo hablaré con Sam. Es experto en Avery. Tal vez él pueda entender todo esto. Sí, revisaré los archivos. Sí. Voltea. Sí. ¿Otra vez al bote me van a llevar? Ay, ¿de vuelta a la cárcel y nada más con un crucifijo? ¿Pero qué? Bien. Luego de hablar con él, ve a buscarme. Ok. Gringo, si te atrapó peleando un ave más, una semana en el pozo. Y ahorita nada más estuve dos horas en el pozo, ¿no? Qué gran actuación, Barba. Casi como la mía. ¿Eh? Ah, mierda. Qué puedo decir, ¿eh? Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro. Te vas cuando estás ganando. Para ti. Ay, si le dejas la dama. Cielos, qué paliza te dieron. ¿Estás bien? Sí. Son los gajes del oficio. Vamos. Espera, espera. No me dejarás en suspenso, ¿o sí? Tenías razón. No, teníamos razón. Debemos hallar a Raif. Ah, Raif. No, no empiece, ¿sí? Ah, por favor. Tú lo dijiste. Nosotros lo hicimos. Tú y yo. Ahora, ¿ese ricachón idiota aparece en escena? ¿Cuánto hace que intentamos entrar? Teníamos pistas. No, mentira. Ni una. Te guste o no. Sin Raif, sin Vargas, no estaríamos aquí. Hablando de Vargas, hay un problema. ¿Qué tipo de problema? ¿Te dejó entrar a la vieja prisión? Sí, sí, lo hizo. Después de leer la carta. ¿Y qué tanto sabe? ¿Cómo para querer una parte? Mierda. Raif, si alguien más se entera de esto... Hablaré con Vargas, no te preocupes. Ahora concentrémonos en cosas más importantes. Está bien. Busquemos un lugar más privado. Sí. No, pues sí. Lugar privado. Bien, estamos solos. Bien. ¿Y qué tenemos? Uh, mierda. ¿Eh? Hey. ¿Puedo? Ten cuidado, ¿sí? Va a ser como que se le cae así de... ¡Uy! ¡Se me cae! Madera con oro y plata incrustados. Artesanal. Está hueco. ¿Por qué uno de los hombres de Avery se molestaría en ocultar un crucifijo barato? No es un crucifijo. Técnicamente, un crucifijo es una representación de Jesús. No es Jesús. Sí, tienes razón. Sin corona de espinas, está atado a la cruz. Pero si no es Jesús quien... Lee la inscripción. Digno factis requipimus. Recibimos. Recibimos lo que nuestros actos merecen. Mírate. La ventaja de crecer en un orfanato católico. Es San Dimas. Sí. El ladrón penitente. ¿Cuál es la conexión? Chicos, hagamos de cuenta que no iba a misa los domingos. Bien, en la crucifixión, Jesús estaba entre dos ladrones. Sí, uno de ellos se burlaba de Jesús. El otro, este, era penitente. Él aceptaba humildemente su castigo. Y Jesús se lo llevó al paraíso. El ladrón penitente. Sí. ¿Qué? ¿Lo resolviste? Hay una catedral de San Dimas en Escocia. A Ivry se lo vio por última vez en Escocia. No puede ser coincidencia. No. Saben, tenía mis dudas sobre ustedes, pero... Busquemos a Vargas. Salgamos de este lugar. Somos la ley, ya lo sé. Somos la ley, ya lo dijo de eso. Ya llegó otra vez el cholo este. A ver, Ferraz, ¿qué quieres? ¿Adivina de ese sujeto con el que peleaste? Sí, es Ferraz. No sabía que tenía tantos amigos. Le dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ¿sí? Muy tarde para hablar. Aquí no sales. ¿Y sabes qué? Tú no te metas. No, está bien. Toma, bien hecho, hermano. Bien hecho, hermano mío. Ah, caray, me la está partiendo este cuate. A ver, una buena guamisa se merece. Bien. Salve a mi hermano. ¿Qué hermandad, señores? Desde el principio, pura hermandad. Una patada en los... Estoy bien por ahora. Con una patada en las gónadas, tiene suficiente. Métele, métele uno. Bien, bien, bien. ¿Cómo me cubro? Es que me dijeron que si presionaba triángulo cuando me van a golpear, podía esquivar los golpes. Pero, no sé, hasta ahorita no lo iba a lograr. Ah, no, mira. Rueda para esquivar los puñetazos. Ok, es que la única forma de esquivar los puñetazos es eso, rodando, ¿no? A ver, a ver, yo estoy contra dos pelones aquí. A ver si... Muy valida. Me agarré uno por la espalda. A ver, tranquilos, hombre. Hermano, ayúdame. Aquí ya somos dos contra tres. Así ya se puede mejor. Pero, ¿dónde está el pelón contra el que yo estaba peleando en el jardín? Es el que quiero. Es el que quiero matar primero de un buen guamazo. Métele una patada ya en los gumaros, ya para que aplaque. Tan fácil que es eso, Nathan. ¿Por qué? ¿Por qué no lo haces? Nada más... Uy, ya llegó. Ya llegó el Ferraz acá. Ey, ey, deja de estar pegando al idiota. No, 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 no. Ahí vas bien. Ahí tienes tu merecido, pelonchas. A ver, pelón. Quiero, pelón. Quiero, pelón. Ahí está, ahora sí le metió su patada. ¿Jugamos limpio? ¿Jugamos limpio, no? Joder, su madre. A ver. Esquivale. ¿Qué vale? Estas peleas están buenísimas, eh. Están buenísimas estas peleas. ¿Saben a qué me recuerda a un juego que se...? ¡Uy! Ya, ya basta, basta, basta. Había un juego... ¡Uy! Con eso ya tuvo. Ey, quítate. ¿Me dejan decir lo que quería decir? Bien, espera. Ya basta de hablar. Tómala. Bien hecho, Vargas. Buena, Vargas. Buena, Vargas. No, tú sí sabes, Vargas. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. ¡Aliñense! Bien hecho, mi Vargas, tú sí sabes. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. ¿Tienes cosas de contrabando? Vargas. ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? ¡Llévalos a su celda! Me trae los gringos a mi oficina. Híjole, ahora sí estamos en problemas. ¡Me late! ¿Qué hora sí ya nos metimos en una bronca con el Vargas? Ya no nos va a hacer favorcitos. Déjanos. ¡Déjanos! Te tardaste bastante. Casi nos matan. Aún podrían. Vargas, ¿en serio? Ah, no encontré nada. Debe estar en otra torre. ¿Y bien? ¿Qué puedo decir? Soy católico. Siempre llevo una. ¡Gracioso! ¡Ey, ey, ey! Mira, no vale nada. ¿Sí? ¡Creen que soy idiota! Bien, tu idea es renegociar, entonces deja de actuar como un matón. Ahora baja el arma. ¡Eso! Haz lo que te dicen. ¿Cómo vas, Vargas? Rapidito. Gracias. Podemos darte un... 10%. 10%. La mitad. Hacemos casi todo el trabajo. 20. No lo hallarías sin nosotros. 25. Iguales. 25. ¿Les parece justo? Creo que puedo aceptarlo. Sí, claro. 400 millones dividido 4. Creo que tenemos un trato. Sí, tenemos un trato. Muy bien. ¿Y si vuelve a traicionarme? ¡Pómala! Híjole. Híjole, escucharon los balazos. Van a llegar los guardias. Ya valió caca. Ahora sí, tenemos que largarnos de aquí. ¿Estás completamente loco? ¿Quieres averiguarlo? ¡Abran! Ey, ¿qué haremos aquí? Seguimos con el plan. ¿Esto era parte del plan? Solo síganme. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora hay que escapar de la prisión. ¡A fuerzas! Aunque lo queramos. Ya valió caca todo el plan. Al faro. Vargas dijo que Borja está justo debajo de... Corren, 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 corren. No lo sé. Saldremos y lo averiguaremos. La ventana. La ventana. Ok, ¿cuál está? Está bien, bien, bien. Por eso tengo que poner atención a los diálogos. Por eso me quedo callado en este juego. No hablo tanto. Yo sé que hablar quién se va a quejar de Epsilon. Está aburrido. Pues está aburrido porque me estás poniendo atención a la historia, hombre. En este juego no puedo hablar tanto. Porque es de ponerle mucha atención a los diálogos. Para saber hacia dónde tienes que ir. Qué es lo que tienes que hacer. Etcétera. Etcétera. Si nunca has jugado un juego de este estilo, pues no lo sabrás. Si ya los has jugado, pues sabes. Y estos son de poner atención. ¡Rueda! 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 ¡Rueda, Nathan! ¡Rueda, bien! Ah, no, 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 esperen. ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos! A la izquierda, bien. ¡Trepemos! ¡Trepemos! ¿Y el otro Sopengo de dónde se fue? ¡El otro ya se perdió! ¡Esperate, Sam, que el otro ya está perdido! ¡Avanza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Una puerta! ¿Traes las llaves? ¡El otro se llevó las puertas! ¡Las puertas! ¡Se llevó las llaves! ¡Se me está haciendo bolas del atole! ¡Tanta concentración! ¡No se puede! ¡Tanta concentración no es posible, señores! ¡A ver, esta puerta! ¡La salida de incendios! ¡Nathan, ayúdame a subir! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Listo! ¡Bien! ¡Hora! ¡Baja la escalera para que subamos todos! ¡No vayas a hacer gandalla! ¡Vamos! ¡Subamos! ¡Eh! ¡Sí, claro! ¡Las damas primero! ¡Las damas primero, señores! ¡Vámonos! ¡Híjole! ¡Sube, sube, sube! ¡Baja, baja, baja! ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Y trepa, trepa! ¡Oh! ¡Me caí, Sam! ¡Ayúdame! ¡Ayuda! ¡Mamá! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Me pasó la de esto! ¡Se va a descontrolar! ¿Se dieron cuenta? ¡Ayuda, mamá! ¡A ver! ¡Bien hecho, Sam! ¡Bien! Ese es mi hermano. Yo sabía que mi hermano no me iba a abandonar aquí. ¡Despejemos el lugar! ¡Despejemos el lugar! ¡Sí, yo te ayudo! ¡Déjale, ayuda, Sam! Bien. Ahora sí. ¡Liamos entre los dos a este! ¡Perfecto! ¡Es que vean los golpes! ¿Y ahora? ¡Creí que confiabas en él! ¡Así es! ¡Hasta cierto punto! ¿Hay que empujar esto? ¡Hay una ventilación aquí! ¡Empujemos! ¡Te ayudo, yo te ayudo! ¡Empujar! ¡Empujar! ¡Perfecto! ¡Pero atención, atención, atención! ¿Se dan cuenta? Esto es de estar poniendo atención a ver qué hace el mono. ¿Y qué dice? ¡No, si nos apuramos! ¡Vamos! ¡Tú primero! ¡Perfecto! ¡Ese es mi hermano! ¿Se dan cuenta? Mi hermano no es como el otro Gandaya. Él sí me deja pasar a mí primero. ¡Están por todas partes! Bien, está despejado. ¡Parece como si no quisieran que nos fuéramos! ¡Híjole, ya me vieron! ¡Híjole, ya me vieron! ¡Ahí está el otro! ¡Eso es todo! ¡No, sí es buena onda el chavo! ¡Ahí está el faro! ¡Uf! ¡Me caigo! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Ahí! Bueno, no sé qué es lo que sucedió, pero bueno, me continúan desde esa parte. Presioné círculo sin querer justo cuando me había caído. ¡Ahí se le fue el mono! Bueno, no pasa nada. Sigamos. Avanzando. Aquí. Así es. Sigue buscando por allí. Créanme que por un momento pensé que nos iba a abandonar este tipo, ¿eh? ¡Eso es! ¡Híjole, disparen a matar, de veras! ¡Y no dejes más! ¡Bien, avanza! ¡Decido de nuevo! Por un momento, créanme, dudé, dudé de él, la verdad. Perdí la confianza y dije, este tipo va a terminar traicionándonos y vamos a tener que ir a alcanzar. ¡Hacia la pared! ¡Ahora! ¡Sam! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sam! ¿Dónde estás? ¡Sam! ¡Corre, hermano! ¡Corre! ¡Hermano! ¡No, no, no! ¡Me caigo otra vez! ¡No puede ser! ¡No puede ser cierto que me vaya a caer otra vez! ¡Ya! ¡Lo logré! ¡Sam! ¡Vamos! ¡Te subiré! ¡No me digas que lo van a... ¡No me digas que lo van a... ¡Vamos! ¡Mira, lo atrapé como cuando él me atrapó a mí de chiquito! ¡No me digas que... ¡Ya le dieron! ¡Sam! ¡No! ¡No, resiste! ¡Resiste! ¡Sam! ¡Dame la otra mano! ¡Vamos, la mano! ¡No! ¡Sam! ¡Debemos seguir! ¡No, no, no! ¡Aún sigue allí! ¡No, murió! ¡Vamos! ¡El bote está detrás del muro! ¡No! ¡No, no puedo! ¡No puedo dejarlo atrás! ¡Nate! ¡Tu hermano murió! ¡O bien eso corre su suerte! ¡No! ¡Como quieras! ¡Híjole! ¡Sam! ¿Y si me regreso por él? ¡Dios, no! ¡No! ¡Mira! Bueno, está bien ¡Me largaré de aquí! ¿Ya? ¿Me escapé? ¡Dios! ¡Bien! ¡Tengo que salir de aquí! O sea, no sé, igual... ¿Podría haberme regresado? ¡Imagínate! ¡Qué juegazo! ¡Qué historia! ¡Qué historia, señores! ¡Imagínate! Estar huyendo al mismo tiempo con esa preocupación de que estás huyendo porque te pueden matar pero acaban de matar a tu hermano y no sabes si llorar o correr o... ¿O qué hacer en ese momento? ¿Qué pasa, Nathan? ¿Por qué? ¿Por qué estas historias tan épicas? Sonic Computer Entertainment Presence ¡Ve nada más! Y apenas llegamos Apenas completamos el prólogo ¡Ja, ja, ja! ¡Apenas completé el prólogo! Uncharted 15 años después ¿Ven la magia de la edición? Nos ahorramos minutos valiosos de la vida Muy bien, llegué hasta abajo Muy bien, llegué hasta abajo Según tu señal estás en las coordenadas ¿Alguna señal del botín? No Por ahora no ¿Detectas algo desde ahí arriba? Me temo que no Muy bien Seguiré avanzando aguas abajo Copiado Manténme el tanto Entendido 3 Capítulo 3 El trabajo de Malasia Ok, estamos buscando el tesoro No sé si sea el mismo tesoro del que estábamos hablando en la prisión Pero yo supongo que sí Debe ser el mismo tesoro, ¿no? O es otro ya O es otro el que estamos buscando No sé, no tengo idea Pero pues yo lo seguiré nadando Mientras no me salgan tiburones El monstruo del lago Ness O Gopogo O alguna bestia marina Terrible Supongo que Aquí hay algo Aquí Hay una pieza de metal Aquí hay una llanta ¿Qué es una llanta aquí? A ver Aquí veo un tanque Como de un tráiler Que cayó Ahí estás Lo encontré ¿Y qué hago aquí? Muy bien ¿Cómo se ve? Ah, golpeado Pero intacto A ver A ver De este lado Tengo que abrir la puerta De este pequeño tráiler A ver Presionamos triángulo Tengo un cuarto de tanque Tienes que hacerlo rápido Nathan Si no me voy a ahogar Por tu culpa Me voy a ahogar Sí El que se va a ahogar Soy yo Hola amigos Bien, estoy adentro Bueno ¿Qué es eso? Esto es otra cosa No es el tesoro Del que estábamos hablando Bien, según mi cuenta Nos faltan dos cajas Voy a ir a buscarlas Espera ¿Por qué no subes primero A buscar un tanque lleno? Ah, las cajas deben estar cerca Yo no Encontré una ¿Ahora cómo la saco? Los diálogos se escuchan Muy bajito O es mi imaginación La caja está atrapada Debajo del contenedor Haz lo siguiente Asegura la otra caja primero Y luego levantaremos el contenedor ¿Lo ves? Por eso a ti te pagan tanto dinero ¿Y dónde está la otra caja? Sí Acá está la otra caja Vi, vi Soy un La otra caja Soy un perfecto buscador Una menos Falta una Asegúrala al contenedor Casi llegamos a tu posición Muy bien Hasta pronto Entonces van a sacar el contenedor Con todo y todo ¿No? Miren El tipo este ya me dijo dos veces Que me salga Porque me queda un cuarto de tanque Y no le estoy haciendo caso Eso es mala señal ¿Eh? Porque siempre el necio Es el que sale perdiendo Le dicen Sube Para que rellenes tu tanque Y no hace caso Estamos justo sobre ti La slinga está bajando Ok ¿Y ahora yo qué hago aquí? ¿Me salgo? Me salgo, ¿no? Bajando Ahí vienen Van a sacar la caja No estoy entendiendo bien La El tiempo de la historia Creo que esto ya es mucho tiempo Muchos años después De lo que ocurrió en la prisión Después de que mataron al hermano Y todo eso, ¿no? Darlo a uno de los ejes ¿Eso debería funcionar? Sí A ver A uno de los ejes Aquí, ¿no? ¿Aquí? ¿Cómo lo pongo o qué? Ah, nada más pasándole así ¿Qué? ¿Cómo le hago para engancharlo? No me aparece ningún botón Ni nada A ver Uno de los ejes Si en ese no se deja Pues entonces en este Tal vez Ah, ok Ya, 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 ya Ya entiendo Con el cuadrado lo suelto Eso significa que Si agarro uno Y bajo Hacia allá Y luego paso por aquí Y luego lo suelto Queda enganchado Tal vez No, ¿por qué? A ver ¿Cómo carajo se engancha esto? A ver Voy a agarrar este otra vez Ahí está Ah, ya Ya por fin entendí cómo Es que era hacerle un nudo Es que no me explican Pues explíquenme cómo se hace Tenía que hacerle un nudo Es bajar Dar la vueltecita Así como mariposa Así Así Y luego Ya Le haces el nudo Y lo enganchas Perfecto Ahora sí Súbele Sale, me estoy alejando Súbele con cuidado Y la otra caja Ahora sí la tengo que liberar ¿No? ¿Está la otra caja? ¿Es suficiente? Sí, bastante Sí, sí, sí No lo dejen caer sobre mí No prometo nada Bien Tengo la otra caja La sujetaré con las demás La otra caja La tengo que poner también allá Ya sería lo último ¿No? Ya con esto Pueden sacar la carga Y también yo puedo salir De aquí Vamos, vamos Eso es ¿Listo? Ya quedó, ¿no? Pero esto me da un mal presentimiento ¿En serio? Que tengo un mal presentimiento Sobre esto ¿Qué pasó? ¿Tiburón? ¿Tiburón no? La carga presente y contada Algo tembló Aquí Gracias, ya estoy Ahora sí ¡Súbame! Entendido Subo Un viaje rápido Y seguro Voy a ver algo desde aquí Mira, ¿el monstruo del lago Ness? O O algo parecido ¡Uy, uy, uy! ¡Qué mello! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! Vicky, gráficos Me quedo callado Porque estoy admirando La belleza del paisaje De Todo Calidad Pura calidad Es un juego con estos gráficos Y que se mueva a esta velocidad Es Una proeza La verdad Porque significa que el equipo Que desarrolló el juego Optimizó los gráficos Al 100 O sea, los optimizó De tal manera Que aunque son unos gráficos Monstruosos Pueden correr a esta velocidad Sin problemas Sin lagazos Ni nada Que bueno que volviste Drake Sí, es bueno Estar de regreso Arroja tu equipo Aquí tienes Gracias ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? ¿Hablar con este? ¿Qué fue el buceo más lento Que haya soportado? Espera, eso es un halago Porque me asombra No, ¿sabes qué me asombra? Tu olor ¡Qué gracioso! Creo que me gusta Me recuerda a tu mamá Ok, pues no sé ¿Qué más procede? Tienes que firmar aquí, amigo ¿Quién dijo? ¿Tengo que hablar con este? ¿Hola? ¿Cómo fue? ¿Qué te parece? ¿Un éxito? Absoluto Nos haces quedar muy mal Los estoy haciendo quedar bien ¿Y ya es todo? Pues creo que ya es todo No sé qué tengo que esperar A que saquen todas las cajas O... O qué onda Pero bueno Ahorita por lo pronto Hasta aquí Voy a dejar el episodio del día de hoy Aquí es donde vamos a continuar En el episodio número 3 Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Eh... Alguien dijo que tenía que firmar algo ¡Chao! A ver ¿Qué es lo que tengo que firmar?